Ayer me llamó una niña en medio del desespero Me dijo yo quiero verga, pero la miré primero Me la llevé pa'l hotel y allá parecía un derrame Yo haciéndole la mine y ella mame que mal mame Yo le hice voltear el culo y se lo estaba metiendo Me dijo voy a morirme, sigue papito batiendo Mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir Mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir De pronto como una loca dijo papi no se mueva Y entre gritos y suspiros casi me arranca una hueva Descansamos tres minutos, dijo usted me va a matar Y sin mencionar más nada, volvió y se puso a mamar Ay mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir Ay mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir De pronto sentí un quejido y en el clóset yo fui viendo El camarero agachado, la paja se estaba haciendo Le dije ven hijo de puta, así con el disimulo Que no se estabas gaseando, te voy a arriesgar el culo Lo agarré y en cuatro patas le entregué un escubillón Te lo metes por el culo y deja de ser huevón Ay mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir Ay mételo así y hazme sentir que ya me voy a venir